A veces siento que quiero borrarte Todo lo malo que hice en el pasado Como se sentirá no recordar Las experiencias que solo dejaron Un presente amargo Varios enemigos Ya mi ruta es un barrancón Solo hay polvo en el camino Ya encontraré la manera De cambiar lo que antes fui De modo que si quisiera Estar tranquilo por ahí No tendría que defenderme Con pistola ni fusil Y puedo sueltar mis armas Mis armas Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior Sin balas de acero Es un armamento Que dispara amor Es mi corazón Que me sienta de baño Sale y en vez de hierro Siempre hay unción Ahora que sé Que el tiempo no lo puedo regresar Mis experiencias no podré borrar Mis experiencias no podré borrar Me toca aprender y continuar Ahora que sé Que algún día me voy a marchar Porque aunque hiciera No soy un inmortal Y mi destino no podré cambiar Es mi corazón Es mi corazón Y aunque lo quisiera No soy un inmortal Y mi pasado no podré cambiar Es mi corazón No se pueden borrar las experiencias Es mi corazón No, no, no Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior Sin balas de acero Es un armamento Que dispara amor Y es mi corazón Yo creo que usted no está En condiciones de pedir nada A mí no se me olvida Lo que pasó en la oficina Con mi hija Lucía Está en lo que está Por su culpa Es más, si quiero Lo mato aquí mismo Ahora Pero quiero ser legal Porque usted me salvó la vida Así que decida ¿Lo toma O lo deja? Está bien Está bien, don Gonzalo Yo le colaboro En el rescate Y usted me entrega Mi dinero completo Y yo me largo a Hawaii Que es donde yo tengo que estar Y usted picuro Se queda aquí con sombra Cuidando la casa Hablé con el oficial De protección al testigo Que estaba encargado De cuidarte toda la noche Le pedí que Que me dejara acompañarte Quiero estar contigo ¿Sigues Sin querer hablar? No tengo nada que decir Está bien Solo descansas ¡Gracias! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡No! ¡No! ¡Funciona! 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 ¡Lo que me falta! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me mandaron a vivir al mismo infierno! ¿Dónde están? ¿Qué fue eso? ¿Dónde? No aguanto esto. Más... ¿Cuál es el teléfono? Aquí estás, aquí estás. Protección a testigos, centro de atención. Buenas noches. Buenas noches estará pasando usted. Porque yo la estoy pasando muy mal, ¿sabes? ¿Quién llama? Indíqueme su nombre. Rubén Edmundo Prieto. Rubén Edmundo Prieto. ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡No! Eso suena horrible. Edmundo Prieto solamente. ¿Su código? ¿Qué código? ¿Qué es eso? Yo no entiendo, señorita. ¿Qué significa el código? ¿Qué es eso? El código que le fue asignado. Debe estar en la documentación que se le entregó. ¿Sabe qué? Yo no sé ni siquiera dónde están esos papeles ahorita. Y no tengo tiempo de buscarlos. Yo estoy en medio de una emergencia. Necesito asistencia. ¡Ya! ¿Tiene una emergencia? Sí, sí. Una emergencia. Ustedes me mandaron a vivir en un apartamento lleno de zancudos donde hace un calor horrible. Su emergencia es una picadura de mosquito. Si lo dice así, ¿verdad? No suena grave. Pero si lo es, estoy picado, acalorado, sudado, hinchado, con insomnio y estoy rascándome en una bendita pared. Mire, señor Prieto. A menos que su vida esté corriendo peligro, no lo puedo ayudar. Pero usted es idiota, ¿o qué? Claro que corre peligro en mi vida. Si no me saquen de aquí, voy a morir desangrado o mínimo me da dengue. Que tenga buenas noches. Hasta luego. No, no celos con esta carne. Señorita, se... Lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Dios, así no se puede. Dios, así no se puede. Dios, así no se puede. Buenos días, reinita. Atreverse a atacar a una guardiana. Te vas a quedar aquí para toda la vida. Pasa. Aquí tienes, reinita, para que no te mueras de hambre. Cometelo. Pura proteína. Buen provecho. Pura proteína. Pura proteína. Pura proteína. Pura proteína. No han podido poner esa cita más temprano. Solo pude dormir un par de horas. Oiga, Epicuro, ¿por qué será que yo le caigo tan mal a todo el mundo si yo soy una bonita persona? Dígame, ¿qué tengo que hacer para que usted me aprecie? A mí me importa mucho su amistad. ¡Cállese la boca, Rincón! ¡No me hable más! Es más, hermano, vamos a hacer un trato. Vamos a enfocarnos en el trabajito que usted tiene que hacer. Usted cobra su dinerito y desaparezcase por el bien de todos, porque es que ya me tiene hasta aquí, hermano. Mira, su perro que tampoco ayuda. Yo, don Gonzalo, don Gonzalo. A esto lo van a llenar de promos para que se comporte. Buenos días, señor. Sigue, siéntese donde quiera. Gracias. Disculpe, ¿este local tiene alguna salida de emergencia? Sí, ¿qué pasa? Sé que le suena raro, lo que pasa es que hace un tiempo estuve en un restaurante y hubo un incendio y no había salidas de emergencia en el lugar, entonces ahora me gusta averiguar si hay salidas de emergencia. Aquí sí las tenemos. Están indicadas acá en el plano. Perfecto, entonces, si no le molesta, me voy a sentar ahí. Muy bien. Gracias. La orden. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un secreto, el arma perfecta, algo superior o sin balas. Mi amor, ¿cómo amaneciste? Gracias por quedarte con Bonnie, Pablo. Bonnie, hija, hoy nos vamos para Miami. Ya tenemos los boletos listos y las maletas también. Ah, pero mira, no te preocupes por tu ropa, ¿eh? Allá vamos a comprarte todo lo que sea necesario. Y cuando ya estés instalada, pues, ¿le podemos pedir el favor a tu tía o Marcela para que empaque el resto y te lo envíe allá? Mira, ahora mismo lo más importante es que viajemos y que termines de recuperarte. ¿Cómo amaneció, Capitán? Igual de impaciente que ayer. Lo que quiero dar es una pista. Yo estoy en las mismas. ¿Supó algo de Miguel? No sé, Capitán. Se me hace muy raro. Le he marcado varias veces al celular y no me contesto. Por otro lado, espero que la mujer haya sobrevivido. Está muy malherida. Voy a preguntar en qué habitación está. Es mejor que no nos vean juntos. Porque si alguien se entera que yo estoy involucrado en esto, a lo mejor el plan de seguir la investigación desde cerca se nos cae. ¿Ven? Sí. Vale. Ojalá y salgamos rápido de todo este asunto a ver si me puedo tomar mis merecidas vacaciones vitalicias. Viga. ¿Dónde diablo está estado, gringo, eh? Tengo horas tratando de comunicarme con Vasily. Quiero saber qué es lo que pasa. Ah, ¿de verdad lo quieres saber, Fedor? Entonces ponga atención, Vasily. Está muerto. Tenía el consejo que él mismo me dio. Yo personalmente me encargué de rematarlo. ¿Eso no es cierto? Claro que puede ser, viejo imbécil. Vasily está mortadela. Como espero que no esté usted dentro de poco. Y reciba por esta vía mi carta de renuncia. Maldito traditor, ¿qué has hecho? Lo que tuve que haber hecho hace bastante rato. Fue un verdadero disjunto trabajar para usted y su organización. Y de todo corazón le deseo que se muera pronto, pero que sufra bastante. Y no me vuelva a llamar. Hasta nunca, perro. Gracias. Ya tengo el número de solicitación. Argento. Pablo. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les presento a los padres de Bonnie, Emma e Ignacio. Mucho gusto. Ellos vienen de Miami. ¿Cómo están? Yo no. Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra, Bonnie? Ella sí en shock, pero estaba bien físicamente. ¿Ya le dieron de alta? Así es. Hoy mismo nos vamos a Miami. ¿Y usted la va a acompañar? Emma me pidió que los acompañara para ayudar en la recuperación de Bonnie. Es bueno eso. Porque Bonnie necesita apoyo. Pablo. Nosotros vamos a ir adelantándonos para poder acomodar a Bonnie en el carro. Bien, bien. Ya los alcanzo. Mucho gusto. Un placer. Con permiso. Buen día. Pablo. ¿Sabes si vino Miguel ayer? Estuvo un rato, pero se fue. ¿Y sabe dónde se fue? La verdad es que nosotros no sabemos nada de su paradero. No tengo ni idea de dónde pueda estar. Ayer Miguel y yo tuvimos una fuerte discusión por lo que pasó con Bonnie. Y cortamos relaciones. También quiero que sepan que no voy a estar más al frente del caso de Lucía. No me voy a involucrar más en eso. Me voy a dedicar solo a la recuperación de Bonnie. Así que, capitán, sargento, les deseo a lo mejor. Que logren desmantelar la organización de los Reina. y que los encierren. Me avisa. Buen viaje. ¿Por qué no contestas, Gonzalo? No contesta, maldito cobarde. ¿No será que ya estás muerto? ¿No? ¿No? ¿Quieres servir de algo? ¿De verdad quieres servir de algo? Tráeme un whisky. ¿Ok? Con dos hielos. ¿Entendiste? Dos. ¿Cuántos dije? Dos. ¿Qué? Si no me lo traes, te rompo en la cara. Vamos a ver cómo está Lucía. Si hay buenas noticias. Por lo menos ahí. Rápido. Vamos, vamos. Yo también. Sigue en el juego. Estamos pendientes de su salida. Para ejecutarla. Todo. Listo. Apúrate, apúrate. No, 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 no. También estaré listo para salir. Apúrate, apúrate. Rápido. Rápido. ¿Vas? ¿Qué pasa, Kitty? Ay, aquí estirándole. Estirándole. Quítate. Por aquí, India. Salte. ¡Salte, mendeja! ¿Te escondiste por aquí? ¿Eh? Ay, mira. Mira. Lo voy a agarrar. Quítate. Ah, quítate. Quítate. Tranquilo hombre, tranquilo, quieto Porque solo venimos a conversar Y no sabe el gusto que me da volverlo a ver Quédese quieto ¿Qué carajo está haciendo aquí? Solo venimos a conversar, tranquilo 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 Miguel, tranquilo Él está trabajando para don Gonzalo Por ahora Ya usted lo conozco, es el guardia de seguridad Que estaba ese día en los juzgados, ¿cierto? Epicuro Soy la mano derecha de don Gonzalo ¿Y dónde está Gonzalo? Tengo una cita con él Por razones de seguridad Don Gonzalo no va a poder venir Por razones de seguridad manda a este asesino Quédese quieto, hombre, quédese quieto Que es el destino que nos vuelve a juntar Solo que esta vez estamos del mismo bando Qué lindo, ¿no? La última vez que nos vimos usted trató de matarme a mí y a Lucía Vamos a dejar el rencor a un lado El pasado en el pasado Y ahora mismo lo voy a ayudar A que saque a su adorada Lucía de la cárcel Dígame ¿Qué me impide a mí darle un balazo en este instante? Nada, ¿verdad? Así que vamos a conversar y nos tomamos un café Que dice quieto, hombre Quieto Don Gonzalo le ofreció una suma de dinero Por el favor que le hizo Y para el rescate de la señorita Lucía Créame que soy yo el que menos lo quiere ver aquí Pero está de nuestro lado Siéntese Sabemos que no puedo hablar mucho Pero nos urge que nos conteste unas preguntas Desde que sea mi trabajo como secretaria podré responderle ¿Usted estaba al tanto de los acontecimientos ilícitos de su jefe, el abogado Ángel Lombardo? No Mire, Miriam Aquí lo que más conviene es que usted hable con la verdad Yo nunca participé en nada ilícito Está bien Yo solamente me encargaba de pasarles las llamadas telefónicas Así fue como me enteré de que el abogado Lombardo Trabajaba para la organización Reina Vengo con Gonzalo en la línea Me quiere hablar ¿Cómo? Aló Miguel, te habla Gonzalo Reina Mira, siento no haber podido ir Pero por el momento es muy peligroso Pero bueno, hablemos de lo que nos interesa Está bien, lo escucho Como te escribí anoche A Lucía hay que sacarla cuanto antes de Santa Bárbara Es decir, hoy mismo De lo contrario la vamos a matar ahí adentro ¿Hoy? La baraca ¿Usted cómo sabe eso? No, Arsenio ya sentenció su muerte En cualquier momento lo van a tentar contra su hija Así que tenemos que movernos Está bien, es posible que usted tenga razón Y seguramente sí Tenemos que sacarla de ahí lo antes posible Pero quiero que me entienda bien una cosa Pero tan pronto ella salga Usted se va a entregar a las autoridades Y va a terminar con su negocio de tráfico de armas Por el bien de su hija ¿Me entendió? Lo primero es sacar a Lucía Una vez afuera hablaremos de eso Esa es mi única condición Jefe, hablaba seguido Con el señor Arsenio Reina Él me exigía que cuando me refiriera a él Lo hiciera con el alias de... El cliente Yo solamente Le pasaba las llamadas telefónicas Hasta ahí llega a mi trabajo ¿Usted sabe cómo ubicar a Arsenio Reina? No, de verdad no sé cómo localizarlo Tiene que haber algo Una pista Una ubicación Una dirección Algo como ubicarlo Es más ¿Usted llegó a ver Alguna vez a Lombardo Con el juez Orlando Machado? Varias veces ¿Vis cómo le entregaba dinero a esos abuerdos? Confirmadas las sospechas sobre Machado Voy a hablar con el fiscal Gómez para que imita la orden de pensión Claro Él sabrá cómo proceder para imputarle los cargos a Machado Lástima que la muchacha no nos pudo dar una pista Ahorita era el reino ¿Aló? ¿Sargento Ruiz? ¿Sargento Ruiz? Le tengo una información que estoy seguro que... Dígame, oreja Anoche recibimos una llamada de un tipo que trabaja en un cybercafé Para reportarnos a un sospechoso que... Que estaba trabajando en un computador ¿Y eso por qué nos interesa? Al parecer el sospechoso abrió una página con... Con un escáner Una especie de chat Y la descripción coincide con el enlace que estamos usando para comunicarnos con Gonzalo Reina ¿Ah, sí? La descripción del hombre era... Hombre en sus treinta Alto, fornido, pelo negro, ojos marrón Miguel Sí, puede ser Pero además... La foto del tatuaje de Lucía Reina que tenía aquí desapareció ayer ¿Cuándo Miguel estaba aquí? No hay duda Miguel se contactó con Gonzalo Reina ¿Pero de qué hablaron? ¿Se sabe de qué hablaron, orejas? Bueno, sí, el hombre del chat dice que se mencionaba una cita a las siete En un lugar, una cafetería Que se llama La Zona Franca, en Versalles Gracias, orejas Hay que ir a una cafetería que se encuentra en La Zona Franca, en la calle Versalles Miguel se va a reunir con Gonzalo Reina Vamos Miguel, yo sé que Lucía te tiene mucha confianza Le ha desperdiciado dos veces la oportunidad de escapar Gracias a que tú le dijiste que no lo hiciera Que lo hiciera por la vida leal Ahora las cosas han cambiado A ver, a ver, ¿a dónde va con todo esto? Mira, necesito que ahora tú la convenzas de salir de Santa Bárbara Si hablas con ella seguramente vas a lograr que entren en la zona Pero eso tiene que pasar hoy mismo Así que te pido que lo hagas aquí pronto Está bien, Gonzalo, ¿qué es lo que está pensando? Organicen el plan con Epicuro y Rincón Ellos están enterados y lo van a apoyar Miguel, te agradezco lo que vas a hacer No, 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 no me agradezca nada Quiero que algo le quede muy claro Yo no hago esto por usted Lo hago solo por Lucía Permiso Escúchame bien Tenemos que aprovechar que hoy hay visitas conyugales en Santa Bárbara Tenemos no, tenemos no, eso me suena a orquesta Usted tiene y de paso le manda mis cariños a Lucía Usted ni siquiera la puede mencionar En esa visita usted tiene que hacer dos cosas Primero, hacer entender a Lucía que tiene que salir de ahí Cero, pensar que va a salir legalmente Que si trato con la fiscalía, nada de eso ¿Está claro? Segundo Lucía tiene que entender que debe salir de ahí hoy mismo Antes contábamos con alguien que la podía cuidar Y ya no contábamos con ella La negra Correcto Ella, esa no fue a la que le dieron piso Porque Lucía Reina no se quiso escapar en el último segundo La verdad es que cómo ha cambiado Lucía Reina No lo puedo creer Gracias a que usted la intentó matar Por eso tiene amnesia y no recuerda nada de su pasado Lucía Reina tiene amnesia Desde que se cayó por la ventana en la oficina Ah, no, claro, pero eso dicta muchas cosas O sea, lo tenía bien guardadito, ¿no? Muy bien Lucía es la única que le puede dar la información De cómo es el interior de la cárcel Está claro Solo así podemos hacer un plan de escape ¿Entiendes? Claro que sí, cuenta con eso el discurso Me permite escribir a un salvo Reina y de ahí está Como decía Reina Sí, puede ser A veces los motivos emocionales pueden ir más que cualquier otra cosa Capitán ¿Y no cree que ellos dos han trabajado en conjunto desde el principio? ¿Reina y el que están abiertos? Sí, Capitán Piénselo Miguel desaparece No contesta el teléfono y se reúne con Gonzalo Reina Esto no me gusta para nada, Capitán A veces las cosas no son como parece Pero no puedo negar que existe la posibilidad de que estén aliados desde el principio No sé Mi instinto me dice que hay otra cosa Arsenio ¿Qué pasó con el armamento? Si usted se va a tardar mucho, así no me sirve Su hermano era un hombre cumplido Y también los ucranianos Pero usted... Mira, Murillo Tu pedido ya está en tierra Nada más que tiene que ser mañana Ese es parte del procedimiento por seguridad de mi gente Nada más dime, ¿a dónde lo mandan? En mi hacienda de propiedad Ok, entonces me mandas el adelanto primero Pero con tanto retraso y pidiendo adelanto, ¿qué es eso? Es parte del procedimiento No, el procedimiento es el siguiente Usted me entrega el armamento y yo le pago aquí Ese no era el acuerdo Pues ese es el acuerdo Si no le gusta, me voy y le compro el armamento trajiente Usted no es el único proveedor Está bien, está bien, está bien Pero en cuanto recibas las armas Me das todo el dinero en efecto Ah, se da cuenta Que si no vamos entendiendo Entonces mañana te lo envío a la hacienda de la prosperidad Espere Hay otro asuntico que le quiero comentar ¿Qué tema? Me llegó un chismecito por ahí De que a Lucía reina me la quieren despachar para otro mundo Ella está en Santa Bárbara ¿Usted sabe algo? ¿Cómo cree? Lucía es mi sobrina Ah, pues no lo voy a saber yo Pero eso no responde a mi pregunta No, no es mi gente La que la quiere muerta Lucía tiene muchos enemigos Ve tú a saber quién la quiere matar Contarle que no sea usted Porque a Lucía la quiero vivita para mí Está condenada desde mi uso personal Así que mucho cuidadito Ahora, ¿qué pasa? Que la marquita reina no aparece Ya, ya llegará Y esta vez no le vamos a dar tiempo de nada Sí, pero mira la hora que es ¿Será que la van a dejar viviendo en el hueco? Yo lo único que quiero es salir de aquí Largarme de aquí Si Arsenio no me cumple Mi jefe le cumplirá ¿Y tú por qué hablas así Como si lo conoces muy bien? ¿No es que acazo lo conoces muy bien? No Muy bien no Pero sé lo suficiente de mi jefe Si le dijo que la saca Él la saca Eso es pere Ay, dame Suti Recoja sus cosas Que se larga de aquí Que te largan de aquí Se lo dije ¡Vamos, vamos! Adiós, mi señora Ya está el chequeo de los pasajes Ahora solo queda pasar por seguridad Y de ahí tomar la puerta 6 Bonnie Vamos, vamos, ¿sí? Tenemos que tomar ese vuelo, Bonnie No, yo no me quiero ir ¡Por Dios! Esto ya lo hablamos Si quieres estar bien Tenemos que tomar ese vuelo a Miami Aquí ya no te queda nada No tienes nada Pero si aquí está Miguel Miguel ya tomó su decisión, Bonnie Y nosotros tenemos un vuelo que tomar Mi amor ¿Qué estás haciendo? Vamos, tenemos que abordar el avión Es que yo no Yo no, yo no, yo no puedo Yo no, yo no puedo Yo no puedo, yo no puedo ir Escúchame, Bonnie Bonnie, Bonnie Escúchame, mira Sí puedes, sí puedes Yo estuve aquí contigo Están tu padre, tu madre Te vamos a acompañar Aquí no tenemos una vida, Bonnie En Miami la teníamos, ¿sí? Tenemos que tomar ese avión, por Dios Atentos a viento Que aquí pueden hacer cualquier cosa Aliste su arma No está Miguel, Capitán Parece que llegamos tarde Mecero Sargento Sergio Ruiz Estamos buscando un hombre Que creemos estuvo aquí hace rato Hombre alto, atlético Pelo negro corto Barba, unos 30 años Pues acá entre sale mucha gente No les hablé de ser oficial ¿Es este? Ah, sí Estuvo acá Estuvo sentado en esa mesa Con dos hombres más ¿Dos hombres más? Sí ¿Quiénes sabrán, señor Capitán? En teoría Tengo que ser Gonzalo Reina Pero es que yo no tengo registro fotográfico ¿Identifica alguno de estos? ¿De acuerdo? No Tampoco Ese Ese es el hombre que lo acompaña ¿Estás seguro? Sí ¿Quincón? ¿Qué hace a Miguel con Quincón aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sabe usted de él? No, no mucho. Lo que sabe todo el mundo. Es la relación más estable que ha tenido Lucía y que lo intentaron matar y luego se desapareció. ¿Quién es? ¿A usted qué le importa? Sargento Ruiz. Eso. ¿Qué hace usted hablando con Ruiz? No me diga que nos está siguiendo la policía. ¿Por qué no guarda esa pistola antes de que se saque un ojo? ¿Qué hace usted hablando con Ruiz? He estado andando con él estos días. Me ha estado cuidando de gente como usted. Pero ayer yo decidí seguir mi propio camino. Por eso fue que contacté a Gonzalo. No sabe nada de eso. Y tampoco sabe que estoy andando con ustedes. Así que más bien deje de la paranoia. Eso es vero porque no quiero sorpresitas. Baje la pistolita de agua. Baje la pistolita de agua. Vamos, vamos. Mire, Miguel, ¿por qué no le atiende al sargento ahí? Si no, va a sospechar lo peor. No. No, prefiero no involucrarlo con todo esto. Mucho menos sabiendo lo que vamos a hacer en Santa Bárbara. Es muy extraño, capitán. ¿Qué hacen Miguel y Rincón aquí? ¿Y qué tienen que ver con Gonzalo Reina? Definitivamente, Gaitán se trae algo. Y hay que averiguarlo. Miguel se habla con Gonzalo y se reúne con Rincón. No sería raro que Rincón ahora trabaje para Gonzalo Reina. Joven, por favor. Diga, señor. Estamos buscando a una persona que acaba de salir de aquí. ¿Y este? ¿Lo vio salir? Sí, señor. Iba con dos tipos. Se fueron en una camioneta. ¿Y uno de esos hombres era este? Correcto. Sí, ese. Tenía lentes oscuros y una gorra roja. ¿Recuerdas el número de las placas? No recuerdo. Lo que recuerdo es verde militar, cuatro puertas. Reporte la camioneta a la central. Gracias por tu ayuda. Gracias. Central, aquí el sargento Sergio Ruiz, reportando una camioneta. En lugar de militar, cuatro puertas. Salió del sector Versalles a la altura de la 46. Avise a todas las unidades para que den aviso. Bueno, a ver, Lucía. No tan rápido. A ver qué pasa ahora, Rincón. A diferencia de otros, a mí sí me gusta hacer bien las cosas. Así que repasemos todo lo que tiene que hacer hasta que llegue donde está Lucía. ¿Y qué hay que repasar? Voy a hacer esa fila con la gente que viene a ver a las reclusas. Voy a decir que soy el novio de Lucía Reina. Voy a entrar, voy a hablar con Lucía y le voy a contar el plan. ¿Algo más? No, y usted feliz porque va a jugar a ser el noviecito de Lucía. Mire, imbécil, usted hace esto solamente por la plata. Pero para mí está en juego algo mucho más importante. La vida de Lucía. Y eso es lo único que me importa. Y a mí lo que me importa es que usted no meta la pata porque eso depende de mi dinero. Así que tenga mucho cuidado mecánico de mí. ¡Ya, Rincón, ya! Mire, lo más importante es que convence a la señorita Lucía que escape de ese hueco, ¿ok? Bájese. ¡Bájese! Don Gonzalo se ha caído abajo. ¿Y qué? Porque es que es la vida de Lucía en manos de ese imbécil que no sabe lo que hace. Será muy imbécil, pero la ha cuidado de rata como usted desde el día que la conoció. Ajá, pero a perreño mi dinero se va a poner nervioso seguro allá adentro y pierdo yo todo por culpa de donde usted se... ¡Shh! ¡Ah, Rincón, ya cállese! ¡Váyase al carajo, hombre, váyase al carajo! Me parece mentira que ya me queda poco tiempo para irme de este sitio asqueroso. ¡Eh, eh! Tampoco es para que patea las que nos quedamos encerradas. Lo siento por ustedes, pero ya me queda poco para irme. Se le nota que lo siento. También se le nota el dolor que le da dejarnos, ¿no, Indio? ¡Ahígame, Suter! ¡Aquí estoy! ¡Bajo! ¿Qué te va? ¡Le voy! Ya te lo dejes así, lindas. Algún día se me va a olvidar que estuve en esta olla inmunda, asquerosa, llena de gente como tú. Y si quieres un abracito de despedida, palomita. ¡Me toques, Salos! ¿Qué te vas? ¿O te quieres quedar viviendo aquí? Dios. Y las gracias nos dio la maldita vieja esa. ¡Eso! ¡Larga, que se salga corriendo para ver cómo la recibe su hombre cuando le huele la peste que tenemos aquí dentro. ¡Perra vieja! Pensaba que nos jugamos el pellejo cuidando a la maldita malnacida esa. No fue por gustos, sino por órdenes de don Arsenio. Así que cálmate. Bájale dos. Yo le bajo dos. Porque ya nos volveremos a encontrar. ¡Perra vieja malnacida! Totalmente irónico. ¡Eres gracias, señor! Hasta acá, echas, hasta acá, que... En Picuro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Gaitán? Él parecía dispuesto a ayudarle. Espero que no se haya arrepentido. No, señor. Todo sigue en pie. ¿Dónde están ahora? Gaitán está entrando a Santa Bárbara para hablar con la señorita Lucía. ¿Y le diste todas las indicaciones? Sí, él está claro con lo que tiene que hacer. Bien, necesito que estés pendiente y no te muevas de ahí. No se preocupe, señor. Estaré pendiente. Cualquier cosa que pase, me avises inmediatamente. ¿Quién iba a pensar que la señora Aira iba a estar presa en esta ratona? Eso le pasa por pendeja, por esta señora no agarra. Mire, Gula, es la única sala y la única entrada que tiene esta cárcel, ¿oyó? Gula, si quede bien activo por esa puerta y ve a toda la gente que sale, ¿oyó? No vamos a perder esa señora Aira. Tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!